Hola, buenas noches. Bienvenidos a los vecinos y vecinas del partido de Maipú. Comenzamos juntos otra emisión de Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Se entregarán mañana 14 a las 18 horas y el viernes 16 a las 18 horas en el Honorable Consejo Deliberante los decretos que facilitan la toma de posesión de los dos primeros lotes del Banco de Tierras. A continuación, el secretario de Gobierno, Gustavo Torre, nos brinda todos los detalles. Mañana 14 a las 18 horas y el viernes, este próximo viernes a las 18 horas, en la sede del Consejo Deliberante vamos a estar entregando los decretos que facilitan la toma de posesión de los lotes de las dos primeras manzanas. O sea, se ha organizado toda la documental legal necesaria para quienes salieron sorteados en el Banco de Tierras ya tengan su decreto de asignación. Y a partir de la posesión de este decreto, firmado por el señor Intendente, ya disponen del lugar medido en las quintas que se han loteado para que puedan, ya si están en condiciones, comenzar a hacer uso de ese lote para los menesteres que sean, para comenzar a construir si ya están en condiciones, en fin, para hacer todos los ordenamientos que quieran conveniente en su lote. Así que mañana ya estamos convocando a las familias sorteadas para las dos primeras manzanas que están en las quintas, que están acá, lo que era lo que nosotros llamamos la quinta de Montarcé. Y así sucesivamente, en el transcurso de estas semanas, las semanas próximas y las subsiguientes, vamos a seguir llamando a todos los vecinos que han salido sorteados, pensá que son más de 300 terrenos, para que ya tengan el decreto. Con este decreto pueden tramitar, porque son poseedores precarios, pero poseedores legales, inscribirse en los planes Procrear o en distintas actividades crediticias. Y bueno, yo creo que es el hecho culminante, digamos, cuando el Intendente le puede entregar al beneficiario el decreto y les dice, tomen posesión, este es el terreno de ustedes, este es un terreno catastralmente ya inscripto, con su nomenclatura catastral, con sus dimensiones, ya está nivelado, ya está haciendo un trabajo muy importante en lo que es salteo, relleno, apertura de calles, zanjeo, todo lo que es la parte hidráulica. Y en lo sucesivo se va a ver, como en estas zonas van llegando los servicios que requiere toda organización. A nosotros, bueno, le informamos justamente a los beneficiarios, toda la documentación requerida por este tan importante programa que se llama Procrear, y le estamos diciendo que justamente quienes reúnan sus condiciones y determinados requisitos, este terreno es tenido en cuenta por las entidades otorgantes para poder evolucionar y hacer, beneficiar un préstamo Procrear. Que esperemos que los sucesivos gobiernos lo sigan sosteniendo. Nosotros vamos a seguir trabajando con el Banco de Tierras, y es algo que realmente requiere un trabajo muy municioso de lo legal, de lo técnico, de la agrimensura. Por eso por ahí a veces los tiempos no son todo lo rápido que lo que el vecino quiere, pero las cosas hay que hacerlas bien, y de una y de primera. Y en este sentido nosotros estamos entregando lotes, tierras urbanizadas, tierras inscriptas, tierras catastralmente ya aprobadas para su uso urbano. Y realmente es un hecho inédito lo que ha hecho esta Municipalidad de Maipú, que prácticamente no lo ha hecho nadie, que poder facilitarle el acceso a la tierra a los vecinos en una situación tan complicada hoy como es la que presenta el mercado, que muchas familias lamentablemente no pueden acceder si no fuera a través de estos programas que el Estado dispone. Gustavo, la gente si quiere informar, ¿se tiene que acercar a las oficinas ahí de Madero y Alcina? Sí, ahí está el señor Carlos Javier, ya estoy trabajando en lo que es informar a los vecinos cuáles son los requisitos para poder acceder al PROCREAR. Estamos en esta instancia llamando a quienes han sido beneficiarios del sorteo del Banco de Tierra. O sea, nosotros hemos hecho las averiguaciones pertinentes ante la entidad otorgante del PROCREAR, y bueno, nos hemos dispuesto a poder informarle a los beneficiarios si están en condiciones de acceder y qué tipo de documentación tienen que tramitar para poder inscribirse. Sabemos que en lo que va del año tal vez ya sorteo no vaya a haber más, pero es muy importante inscribirse y saber que estos terrenos son aptos para el PROCREAR. Mañana, 18 horas, Consejo Deliberante, las familias han sido citadas. Por una cuestión de orden vamos a ir citando por tanda. Las dos primeras manzanas van a ser entregadas esta semana. Mañana, miércoles a las 18 horas y el viernes próximo a las 18 horas vamos a estar entregando los decretos que definitivamente permiten la toma de posesión de los terrenos sorteados. ¡Gracias! 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 ¿Sabías que en los CAPS tenés pediatras por las tardes? Acércate a controlar a bebés, niños y adolescentes en la atención pediátrica primaria. Cerca de tu barrio, con médicos de Maipú y del Materno Infantil de Mar del Plata. De 15 a 19. Con médico, enfermera, trabajadora social y administración. Para controles de todo tipo, seguimientos de medicación, consultas pediátricas de enfermedades leves y tratamientos primarios. Atención pediátrica primaria. Otro servicio de salud del Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverde. Secretaría de Salud y Acción Social. Municipio de Maipú. La Dirección de Bromatología del Municipio de Maipú informa que el viernes 9 de octubre comenzó la campaña de vacunación antirrábica y antiparasitaria. La misma se extenderá hasta el 23 de octubre y la médica veterinaria Sabrina Elizondo estará recorriendo los diferentes barrios para que todos los vecinos tengan la oportunidad de vacunar a sus mascotas. Hemos empezado esta semana con las jornadas de vacunación antirrábica y la entrega también de pastillas antiparasitarios para los perritos y para los gatitos. Además de cuidar la salud de los perritos, tenemos que siempre recordar que la rabia es una enfermedad que nos afecta también a nosotros. Se llama una zoonosis, que quiere decir esto, que es una enfermedad que nos transmiten los perros a los humanos o los gatos a los humanos. Entonces, por eso es importante la vacunación, ya que la única medida que tiene esta enfermedad es hacer una prevención a través de la vacuna porque no tiene un tratamiento a los animales. Es de carácter obligatorio, se deben vacunar a todos los perros y todos los gatos a partir de los tres meses y medio de edad, tanto machos como hembras. Le hacemos un certificado de vacunación, es vacunación anual y además se le entregan los comprimidos de antiparasitarios, que son de amplio espectro y son para todos los parásitos que tienen los animales. Después iremos el día 13, el día martes en Plaza Alvarado, después del día 16 de octubre en la delegación de Santo Domingo, el día 19 de octubre en el CAPS de Barreunión, el 20 de octubre iremos a la delegación de las armas, el día 21 estaremos en nuestra oficina para lo que es todo lo que es el centro de Maipú, el día 22 de octubre vamos a ser en el centro que estamos inaugurando la semana que viene, que es el centro de bromatología y sanidad animal, que se encuentra en la avenida San Martín y Segurola, digamos en diagonal, para la gente que lo tenga presente, es en diagonal al polideportivo, ahí vamos a estar el día 22 y el día 23 terminamos la jornada de vacunación en el CAPS de Villa Italia. Estamos todos estos días de 9 y media de la mañana a 12.30. ¡Suscríbete al canal! Policía Comunal del Partido de Maipú, 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos. Ante cualquier hecho o situación sospechosa, por favor, comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 022 68 421 013 421 115. Policía Comunal del Partido de Maipú. Estamos cerca suyo. El lunes 12 de octubre se realizaron las actividades recreativas en adición al Día de la Diversidad Cultural en la Plaza San Martín. Primeramente a las 16.30 se presentaron los talleres culturales de folclore y danza árabe y también estuvieron invitados los vascos e italianos para participar del encuentro. Posteriormente a las 18 horas comenzó a tocar Diamante 2 con la plaza llena de vecinos que acompañaban con palmas y se sumaron a bailar. Quiero que baile Maipú en la región esto que sube, dice, es el amor. ¡Y cúbrese! ¡Y cúbrese! ¡Y cúbrese! No te mereces, déjame vestir Sabes que no te quieres Que lloras, que sufres Y mueres por él Es el amor que nos encanta en el aire Y hacia adelante no te eches a morir Ya no llores por la música bebé Deja que se pache que Es el amor que nos encanta en el aire Y hacia adelante no te eches a morir Es una vez es quien, de la vida o aquí en Maipú Quién, quien hay una vez no tuvo No tuvo un amor, un amor prohibido ¡Vamos! Dice la gente que lo nuestro no puede ser Que a la mirada de Dios todo esto es pecado Vamos reivindos, porque yo tengo esposa y tu marido Que a la mirada de Dios todo esto es pecado Vamos reivindos, porque yo tengo esposa y tu marido Que a la mirada de Dios todo esto es pecado Que yo tengo esposa y tu marido Que yo tengo esposa y tu marido Que me tiré con los cuerpos tomando tu piel Y yo sé muy bien, no te olvidaré Esto es lo nuevo de Diamantios Esto es lo nuevo que lo hicimos en la televisión Y volvemos nuevamente Se da lo nuevo en nuestro nuevo CD Y se llama Por Querer Amar Me agarró la ternura de tus ojos Y la fresca sonrisa de tu boca Traspasado, traspasado como el viento dentro mío Y en mi triste corazón nació una rosa Yo al rovino tu cuerpo estremezco Y me veo acariciando a tu sileta Descubriendo los misterios del deseo Que se oculta en solitario sin tu pieza Déjame ser el autor de tus ojeras Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú Los invitamos a seguir informados Las 24 horas en las redes sociales En la web municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú Twitter, Maipú Te Quiero YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires Muchas gracias por acompañarnos Y hasta el próximo encuentro Gracias por ver el video